Fuiste vos la que no quiso llegar al final de la salida Una cosa es verte, otra cosa es perderte A la mitad me dejaste, tiempos violentos La cortina cerraste Nunca confiaste en esa parte, una parte Puedo pedirte lo que sea, cuando sea Puedo encontrarte en cualquier parte, sin buscarte Abre tus ojos que es un juego, el deseo solo es un juego lento Fuiste vos la que me hizo quedar con la mirada perdida Un espacio verde en medio de las cenizas A la mitad me dejaste, tiempos modernos La semilla dejaste, sin calor Nunca quisiste lastimarme, con tus guantes elegantes Puedes hacerlo con un dedo, con tus miedos, sin consuelo Puedo encontrarte en cualquier parte, sin buscarte Abre tus ojos que es un juego, el deseo solo es un juego lento Puedo encontrarte en cualquier momento El deseo solo es uno Puedo encontrarte en cualquier parte, sin哈囉 No un hecho de verte ¡Gracias!